Otra opción interesante que te podemos mostrar es el costal de patín 50 libras, calidad 1 y 2. Aquí te muestro lo que vas a encontrar en esta opción disponible. Vienen patines estilo línea a los que son de entrenamiento. Tenemos algunas opciones en tenis patín. Aquí te sigo mostrando, recordarte, esto es calidad 1 y 2. Te lo sigo mostrando, promedio de piezas entre 14 o de 13 a 14 piezas aproximadamente. Recordarte que es un costal de 50 libras. Aquí puedes encontrar estilos de los que son 4, 2 en frente, 2 atrás. Siguen con los estilos a tenis tipo patín. Aquí te muestro para niño, adulto. Esta es una opción que puedes encontrar aquí en Mastex. Ahí te muestro. Manejamos otros estilos y otro tipo de calzado por si te interesa. Esta y otras opciones las encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más. Gracias. 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 Gracias.